Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy he buscado Halloween en TikTok. Ya que se acerca Halloween, vamos a ver algunos vídeos de Halloween para ir pillando un poquito de ideas, ¿no? ¿Por qué? Porque al igual nos apetece decorar la casa. Porque al igual el día de Halloween nos apetece vestirnos de manera especial. Espacial, ¿no? No confundáis. Y aquí también tenemos un vídeo de hace tres días que nos dice que hay 2,7 millones de personas que han visto esto. Y es outfits de Halloween bonitos, ¿vale? Vamos a ver ideas para vestirnos el día de Halloween. Que no sé qué día. Es el 31 de octubre, ¿no? Creo que es. A ver, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos enseña? A ver, primer vídeo. De caperucita. ¿Cuánto tiene que costar la capa de caperucita? No tengo ni idea. ¿Caperucita era multimillonaria? Esto de aquí tiene que ser caro, gente. Bueno, a ver. Un poquito de Halloween es... ¿Qué tiene que ver Peaky Blinders con Halloween? ¿Qué tiene que ver la serie Peaky Blinders con Halloween? Una pregunta que yo me hago ahora mismo después de ver este vídeo. ¿Por qué esta chica nos está enseñando outfits que podemos llevar en Halloween? ¿Qué tiene que ver Peaky Blinders? Gente, Peaky Blinders. Yo a ti te digo Peaky Blinders y tú dices, vale, ok, carnaval. ¿Pero Halloween? ¿Qué tiene que ver Peaky Blinders con el miedo? ¿Eh? No me he visto la serie, así que tampoco puedo opinar. ¿Qué coño voy a decir yo? ¿Os comento o no os comento? ¿Digo algo o no digo nada? ¿Qué tiene que ver lo de Barbie? Movidas de Barbie con el Halloween. Pregunta seria. ¿Qué tiene que ver? Yo es que hoy no voy a dormir. Voy a dormir estresado. Espérate porque esto tiene 218.000 likes. Espero que sean por caperucita. Hay una chica que cree que vestirse de Barbie es buena idea para vestirse en Halloween. Hoy no voy a dormir por culpa de esta chica, por culpa de saber de que esta chica existe con una idea errónea. ¿Cómo podemos ayudarle para hacerle ver de que la película de Barbie no es de miedo? ¿Cómo lo podemos hacer? Gente, me estoy estresando. Me acabo de acalorar. Venía yo aquí con el albornoz pensando de que iba a hacer frío y me acabo de acalorar. Espérate que al igual el último. ¿Qué? ¿Disfraz de hipopótamo? Ay, Dios mío. ¿Qué en el mundo se va a la mierda? ¿Qué tiene que ver un hipopótamo con Halloween? Pregunta. Mu, den, hipo. Voy a buscar esto. Ah, es el hipopótamo que estornuda, ¿no? ¿Es el vídeo del hipopótamo que estornuda o el que va con la boca abierta todo el día? No lo sé, gente, pero ¿qué tiene que ver esto con Halloween? Vale, sí, la cara da un poquito de miedo y todo lo que tú quieras. ¿Pero qué tiene que ver esto con Halloween? Me estoy volviendo loco con el vídeo de hoy. Y solo he visto dos. Ay, ha sido mala idea poner Halloween en TikTok, ¿eh? A ver, idea para decorar. Gente, pero es que yo creo que aquí tenemos un problema. Si esto lo conservas durante unos días, vale. Si quieres hacerlo bien y solo decorar tu habitación así para el día de Halloween, recordemos, Halloween es un día. Es un poco coñazo currarse toda esta decoración, comprarse unas sábanas de calabazas solo para el día de Halloween. No, aunque esto lo puedes reciclar para todo el otoño. Se ve muy otoñal. Simplemente quitas las calabazas estas de aquí, quitas esta de aquí y ya está. Otoño. Pones calabaza, Halloween. Quitas calabaza, otoño. Halloween. Howling. How. Ahora necesito escuchar el audio, gente. ¡Feliz Juárez Willy! ¿Cómo se dice? ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Juárez Howling! Grupo, soy Vanessa. ¿Pero por qué? ¿En qué momento existe ese audio? Buah, esta peña lo lleva a otro nivel, gente. Y todo esto para un día, ¿no? Todo esto para una noche. A ver, me imagino que lo tendrán ahí durante un par de semanitas y tal, pero... Vaya currada, ¿no? Aunque parecía y puede llegar a ser IA, ¿no? Yo creo que es IA. Llámenme, loco, pero creo que esto es IA. Y juraría que esto también, aunque puedes llegar a decorar el jardín así. Pero esto es IA, ¿eh? Que no nos engañen, que nos digan la verdad. Estamos viendo una IA. ¿Qué es esto? El Starter Pack de Halloween. Pijamita de Halloween, calabazas, spray. Desodorante con olor a Halloween. Muchas cosas de Halloween, gente. Vale, ¿y esto? Vale, sí. A ver, sé lo que hiciste el último verano y todo lo que tú quieras, pero... ¿Por qué tiene brilli-brillis la máscara? Gente, te apuñalan con este cuchillo y cuando te mueres a la hora de enterrarte, la tumba se convierte en una tumba de Louis Vuitton. Mira cuántos brilli-brillis. Vaya exageración, ¿eh? ¿Tú para qué quieres todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con Halloween, gente? Ese cuchillo de verdad, dímelo. Dímelo. ¿Qué tiene que ver esto con el Halloween? En TikTok nos engañan. Os estáis dando cuenta, ¿no? Yo venía buscando miedo, terror. Venía buscando Halloween. Y encontré esto. Un cuchillo con brilli-brillis. ¡Ay! Te apuñalan con esto y tu cuenta del banco aumenta. Te lo digo ya. Mira qué tremendo disfraz. Chequeen este disfraz. Me parece muy currado. Mira. Está gracioso, ¿eh? Me mola mucho. Oye, a ver, porque no me he registrado y no le puedo dar like, pero a este vídeo sí que le daría like, ¿eh? Y mola porque te hace el tutorial, ¿vale? Para que lo puedas ver. Bueno, vosotros lo buscáis y lo veis. Disfraz de paño de cocina que ha limpiado un zumo de uva, ¿no? Sigamos. ¿Fobia a los gusanos, gente? Si alguien no tenía fobia a los gusanos, a partir de ahora la va a tener. Ah, qué mal rollo, pero qué bien hecho. Qué mal rollo y qué bien hecho. Qué guapada. ¿Esto dónde? En Dublín, gente. En Dublín se toman el Howling en serio, ¿eh? Pero qué locura de esto, de muñecos. Qué locura de muñecos, gente. Mira, 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 mira. Tremendo. Aterrador. Apoteósico. Acojonante. ¿Ia? No, esto es una casa real, ¿eh? Es una casa real. Buah, qué currado el jardín. Flipas la de tonterías que le ha puesto. Esta gente vive el Howling bien. Ah, tremendo. Tremendo disfraz. Está guapo, ¿eh? El disfraz sin cabeza. Ah, y le pone ahí las chuches. Ah, tremendo. A ver, a ver, a ver. Ah, qué guapada de disfraz. Me mola mucho el rollo, ¿eh? Lleva como la cabeza en las manos. Está bonito, ¿eh? Andoni, buen truco. Buen truco de edición. Me decapitaste. Voy a darle a este vídeo, pero... Ay, no. Joder. Ya sabéis que yo y el tema de los ojos como que no. Pero, ¿qué necesidad tienes de echarte un líquido de color rojo ahí en el ojo? Que te vas a quedar ciega, niña. Por favor, un poquito de respeto. Voy a currarme el disfraz. Me voy a echar líquido por dentro del ojo. Ya te lo pongo yo luego con el Photoshop. Anda, quítatelo. ¡Quítate eso! Que me estás haciendo sufrir. Ya faltaba, ¿eh? Ya faltaba algo de pesadilla antes de Navidad. Pero cero miedo, ¿eh? Te marcó un baile del Fortnite. Cero miedo. Uy, un make-up, gente. Esto siempre viene bien, ¿eh? Un make-up viene muy bien. A ver, ¿vale? Se pone así un poquito de pinturita por aquí. Un poquito de pinturita por allá. Mira qué bien, ¿eh? ¡Pum! Bien. Bien. Buen cambio. Y realmente da miedo, ¿eh? Ay, la parte de los dientes, ¿os habéis fijado? Que tenía como triple hilera de dientes. Oh, qué chungo y qué bien hecho. Cómo se lo curró, ¿eh? ¿Esto es su casa? ¿Tienes tanto espacio en tu casa como para poner un muñeco de pesadilla antes de Navidad tan alto? Y esto, esto no me acuerdo ya, ¿eh? Nada, bien fan de pesadilla antes de Navidad, ¿eh? Orgullosa y contenta de sacar todos los muñecos un día al año, ¿eh? Mira. Está bonito, ¿eh? Me mola, me mola el rollo. Oye, pero qué pedazo de casa, ¿no? ¿Cuánta altura tienes que tener con el techo para poner un muñeco de esos? Y ahí viviría cómodo. Prisión abandonada en Illinois. Ay, esto de que miren a cámara. Depende de la cara que te pongan, al igual te enamoras, ¿eh? Pero esa cara me dio miedo, gente. Mira el momento en el que te penetra con la mirada. Uff, qué escalofrío me ha dado. Fantasía para Halloween. Dupla, no sé quién es dupla. Branquelas. ¿Qué tiene que ver esto con Halloween? Pregunta muy seria, de verdad, no estoy comprendiendo. Caroline e Weeby. ¡E Weeby! No sé, de verdad, Howling, ¿vale? Nos lo tenemos que creer. Si dicen que esto es de Halloween, yo me lo tengo que creer. Di que sí. Los padrinos mágicos. Los padrinos mágicos. Gente, Howling. Miedo, terror, sustos. Los padrinos mágicos. Jake e Tricky. ¿Dónde está el miedo? ¿Dónde está el miedo aquí? ¿Dónde está el miedo? De verdad, no lo veo. Debajo de la piedra no lo veo. ¿Dónde me han metido el terror? ¿Esto qué mierda es? ¿Qué estoy viendo? Mario y Luigi, gente. La cima del terror. Hemos llegado al tope. Ya es que no podemos evolucionar. No podemos ir a peor. No podemos ya meter más miedo en este vídeo. Llegando a Mario y Luigi, ya está. De verdad que al principio del TikTok ponía movidiñas de Halloween. No estoy viendo el terror. No lo veo. Qué bien hecha la cara, ¿no? Como de... Como de arcilla. Cómo mola el rollo, ¿eh? Me ha molado mucho el rollo de la máscara. A saber lo que pasa aquí. Bueno. Dentro de todos los disfraces que hemos visto, este encaja en Halloween. Por favor, un aplauso a Wozbet. ¡Antoni, tú también! O aplaudimos todos o no aplaude nadie. ¡Además fuerte! ¡Dale! Bonitas calabazas. Eh... Siga... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, gente? ¿Qué es esto? Puro Joker, ¿eh? A ver, lo que aquí da miedo es que exista la parte 2 del Joker. Se acerca Halloween y a mí me da mucho miedo un anillo de compromiso. Ahora me cae muy bien Lola Lolita, ¿eh? A ver... ¿Qué es lo que pasa aquí? Un perreo hasta abajo y ya está. Perreo lentito, chiste y listos. Halloween se acerca. Mi diseño de Cleopatra 2022. Halloween se acerca. No sé yo si celebraba mucho los egipcios el tema del Halloween, pero bueno. Al igual Cleopatra es un creepypasta, ¿no? O alguna movida. No tengo ni idea, de verdad. ¿Qué tiene que ver Cleopatra con el miedo? ¿Qué tiene que ver Cleopatra con el terror? No sé, pero se le llenó de comentarios rusos, ¿eh? ¿Qué pone aquí? Ahora quiero saberlo. Todo el mundo habla de Ava, pero inmediatamente me acordé de Cleo de Monster High. ¿Qué? Esto con música árabe, por favor. ¡Guau! 10 de 10. ¿Pero qué locura era esa? ¿Se lo tomaron en serio el tema del Halloween? Stranger Things a tope. Buen jardín, la verdad. Muy bonito el jardín. ¡Oh, tremendo! Tremendo, gente. Está potente, ¿eh? Está muy guapo. Está espectacular. Quiero vivir en ese barrio, ¿eh? Atención. Posiblemente uno de los mejores make-ups, ¿eh? No quiero adelantarme, pero... Posiblemente... Oh, qué fino, por Dios. Qué fino el make-up. Tremenda ilusión, ¿eh? Venga, la gente, ¿dónde me vas? ¿Dónde me vas? Tiraron todo el presupuesto, gente. Se robaron literal un barco del set de Piratas del Caribe. A ver. Bueno, calabaza, Halloween... Ok. ¿Sencillito? Sencillito y dentro de los términos de Halloween, ¿me cuadra? Un aplauso. Es que no hace falta más. No te disfraces de Cleopatra. Teniendo esto... Mi suegra esperando Halloween. Mi suegra esperando Halloween. No lleva disfraz, gente. Esto es la suegra de alguien. Hay gente que dirá... Oh, qué bonito disfraz. No. Es la suegra de alguien y va así todo el año. Oh, gracias. Gracias. Gracias por respetar el Halloween. Muchas gracias, de verdad. Miren qué bonito. Miren qué bonito y miren qué mal rollo. Gato negro con algo naranja de fondo es puro Halloween, ¿eh? Esto es Halloween. 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 Pero es noche de brujas. Halloween. Noche. Va, qué temazo, ¿eh? Qué temazo, gente. Me emocionó, de verdad. Lo escucho y me emocionó. Súper bonito. Y bueno, experimento completado. Ya hemos visto lo que sale si buscamos Halloween en TikTok. Más o menos lo cuadra. Más o menos aparecen cosas de Halloween. Pero sí, luego hay otras que dices, oye... Cleopatra, Quique. ¿Cleopatra? ¿En Halloween? Una fumadiña y lo podemos imaginar. Muchas gracias. Ya me diréis de qué vais en Halloween. Y ya sabéis, recomendadle este vídeo a vuestros amigos. Pero sobre todo, a vuestras amigas. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!